Música Miren señores, agradezco a la gente que ha estado en sintonía, que nos está mandando sus mensajes. Debo decir que les había dicho que iba a compartir la entrevista de Carolina Santana. Ella entrevistó al ministro de Obras Públicas, pero como he tenido dos entrevistas, si lo ponía al final iba a resultarse muy corta. Entonces prefiero repautar y que escuchemos, veamos la entrevista de ella el próximo lunes. De todas maneras, en su canal ella la tiene y ustedes también pueden entrar ahí. Así que pueden entrar al mío o al de ella y también lo ven. Como ustedes saben, Carolina tiene la gran pregunta. Agradezco a toda la gente que esta semana se ha comunicado con nosotros, que participa. Y yo creo que este mensaje que voy a dejar a continuación ha sido probablemente el mensaje de la semana. De una chica, estudiante de medicina, una R2. Mucha gente me ha mandado los datos de ellas y demás, porque yo puse que no sabía su nombre. Me lo ha mandado la doctora Ventura. Por el mensaje que da. La gente aquí en República Dominicana literalmente se mata por un parqueo. Yo he vivido la experiencia de ver gente cerca mía que ha sufrido los daños de personas por un tema de parqueo. Y nosotros podemos medir ese nivel de agresividad en varios puntos. En el tránsito, en el tránsito, en las calles, en la gente muy agresiva. A veces tú entras y la persona solo tiene que echarse a un ladito. Ayer me pasaba. Yo entro, pero la persona no me vio. Entro y la persona solo tiene que echarse a un ladito y seguir. El tipo está dispuesto a tener un pleito. Entonces, para que haya un pleito necesitan dos. Yo me quedo mirándolo. O sea, usted va en una calle y usted ve que el semáforo está, que no va a darle tiempo a cruzar. Y usted ve y se pone en el medio para que los demás no puedan cruzar. Y yo digo, virgen de la alta gracia, pero qué cultura del carajo es esta. Entonces, no es como un espíritu de colaboración y de entender a los otros. O usted coge y sirven comida en su oficina. Y usted se va primero que las personas mayores. Y se sirve el plato más grande, los hombres fornidos. Y no le dicen a la abuelita que limpia y que le brinde el café todos los días. Y abuela, venga, sírvase usted y usted espera. Se sirven los niños y se sirven los viejos, se sirven los ancianos. O usted entra a un baño donde usted trabaja y usted deja aquello que ha hecho un desastre. Porque no pensó que viene más gente detrás. Eso es convivencia, eso es empatía. Y eso es lo que nos enseña este mensaje de esta chica. Que terminando la semana quiero dejarle para cambiar un poco y vivir como un chin mejor. Porque a fin de cuentas, se trata de vivir. Se trata de vivir y de ser felices. Y de hacerle la vida más liera a los demás que muchos problemas que hay. Así que con ese mensaje tan hermoso de esta chica, la doctora Ventura, yo me despido. Hasta el próximo lunes. En verdad yo nunca me imaginé haciendo un video para Instagram o algo así o para publicarlo. Yo siempre lo veo como algo raro. Pero yo siento que la enseñanza que yo he tenido hoy, yo necesito compartirla. Señores, yo amanecí de servicio. Yo tengo pila de sueño, yo tengo pila de hambre. Yo salí con un propósito. Salí temprano para llegar temprano a mi casa. Poder dormir, poder comer y tratar de estudiar. Al principio, cuando yo salgo al parqueo, lo primero que me encuentro es que yo tengo el vehículo bloqueado atrás. Alguien se estacionó detrás y no hay forma de yo salir. Entonces, en el parqueo del Caluenti, no hay como alguien que te diga, ah, mira, me dejaron el número o, ah, me dejaron la llave para moverlo. Yo no sabía qué hacer. Lo único que me dijo el que estaba estacionado al lado fue que se desmontó un señor que se iba a medicar en emergencia. Un señor que tenía un bastón en la mano. Eso fue lo único que me dijo. Yo anduve la emergencia entera procurando al oficial del día. El portero lo que me dijo fue que como literalmente, o sea, textualmente. Y como yo me doy cuenta que fue que se parquea ahí. Y yo le dije, tienes razón. O sea, yo solamente le dije, tienes razón. Seguí buscando por mi emergencia. ¿Quién es un señor que se parqueó detrás de alguien? Un señor con un bastón que se vino a medicar. Y nadie me supo decir, ya yo tengo una hora buscando. ¿Quién me puede mover el carro? Yo tengo hambre, yo amanecí, yo tengo sueño. El caso es que después de un ratito se acerca un señor, no tan viejo, pero tenía un bastón. Yo me calmo. La gente me decía de que yo siendo tú le picho las cuatro gomas de atrás, yo siendo tú le rompo el carro, yo siendo tú se los rayos. O sea, hubo un momento que yo lo que hice fue que toqué duro el carro de él, por si estaba adentro saliera. Y no, no salió. El caso es que cuando se viene acercando el señor, yo lo vi con el bastón, yo dije, ok. Y él venía rápido caminando desesperado. Doctora, tiene mucho rato ahí esperando. Y yo le dije, no, no se preocupe señor, está bien. Pero puedo resolver. Y él me dijo, no, qué va. Yo fui a buscar el papel de la cara, como un papel de mi esposa, que falleció ayer. Y no he podido, no pude como quiera conseguirlo. Y esa era mi compañera de toda la vida. Y yo no sé qué voy a hacer. Nosotros tenemos cinco hijos y yo no sé qué voy a hacer. Y yo le dije, como que tranquilo, que todo iba a pasar. El caso es que en ese momento yo supe que aunque tú creas que tu situación es peor que la del otro, no lo es. Que aunque tú creas que tú estás haciendo justicia con tus manos, que tú mereces eso, porque es tu venganza y que te está haciendo mal y tú le vas a pagar peor. No, no lo es. Tú tienes que esperar a saber qué es lo que está pasando del otro. Tratar de ponerte en el lugar del otro. Y sentir empatía por tu prójimo. Porque, o sea, yo le hubiera pichado esas cuatro gomas. Yo le hubiera rayado el carro. Yo no sé cómo yo me hubiera sentido. Entonces, cuando tú creas o tú te creas que tú estás mal, siempre hay alguien que estará peor. Siempre trata de ponerte en los zapatos del otro. Porque en la vida siempre habrá gente que va a estar más fuñido que tú. Aunque tú no lo creas. Yo no lo creas. Gracias por ver el video.